Amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. Es nuestra oportunidad para volver al texto del Evangelio del domingo anterior. Recordemos que los domingos nuestra Iglesia Católica hace una selección realmente muy especial de pasajes nutritivos, pasajes que alimentan nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. Así que esto es El Repaso y vamos a volver al Evangelio pasado. Me permito recordarte, era un Evangelio del capítulo décimo de San Juan. Tiene que ver con pastores, tiene que ver con ovejas, ¿sí? Entonces, entonces a ver cómo será aquello, cómo está esa memoria. Pero pidamos la ayuda, pidamos la intercesión de María Santísima en este repaso para que la palabra, así como queda impresa en el papel, quede impresa, quede grabada en nuestros corazones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos acercamos a nuestro texto. Es del capítulo décimo de San Juan, en el versículo 27. Amén. 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 del domingo pasado. Está completo. De hecho, es todo el primer versículo. Y antes de ver qué significa ese versículo, que yo creo que ya te imaginas, ¿cierto? Esta palabra tiene que sonar, tenofones, es como el sonido, ¿no? Un fonógrafo, ¿te acuerdas los fonógrafos? Tal vez no lo conociste. El teléfono, ¿cierto? Teléfono, sí, ¿te acuerdas? Tal vez esta palabra también te suena, acoluzusin, acoluzusin, acoluceo es el verbo. Quizás te suena. Veamos aquí la transliteración. Con esta transliteración, es decir, con estos sonidos escritos con caracteres de nuestra lengua, pues es más fácil cantar. Ta proba ta ta ema, desfones muha kusin. Ta proba ta ta ema, desfones muha kusin. Ta proba ta ta ema, desfones muha kusin. Ka gogi nos ko auta. Ka gogi nos ko auta. Ka gogi nos ko auta. Ka i akoluzusin moi. Ka i akoluzusin moi. Aquí tenemos el significado. Este próbata son las ovejas. Probaton es una oveja, próbata es el plural. Ta probata ta ema. Ema es un pronombre. Las ovejas, las mías, mis ovejas, desfones muha kusin. Oyen mi sonido. Oyen. Este es el verbo oír, escuchar. Akusin, el verbo akuo. Oyen mi voz. Ta gogi nos ko auta. Y yo conozco a ellas. Yo las conozco. Ka i akoluzusin moi. Y ellas, está en plural, y ellas, akoluzusin moi. Me siguen. Hermos, la relación entre Cristo, nuestro pastor, y nosotros que somos sus ovejas. Ta probata ta ema, desfones muha kusin. 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 Y ellas, ellas me siguen. Ese es el hermoso repaso del domingo pasado, que es el domingo del buen pastor. Vamos a ver si podemos cantarlo así recordando. ¿No? 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 ¿No?